Música Muy buenas a todos Carpys, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la tercera parte de mis series de animación de los 90 favoritas o que yo considero míticas. En esta parte vamos a ver casi todo, bueno, humanos. Vamos a ver casi todo humanos, personajes humanos en series de televisión, aunque también vamos a ver una serie referente a un dinosaurio, a monstruitos digitales y animales que eran bastante curiosos de ver. En fin, vamos con este vídeo de mis series favoritas de animación de los 90. ¡Comenzamos! Música Vamos con la banda del patio o The Racers, que sería el patio. La serie se enfoca en 6 estudiantes de escuela primaria y su interacción con otros compañeros y maestros. El título hace referencia a lo que es el recreo. Ya sabéis, ese periodo durante el horario diario que en la tradición norteamericana de educación escolar y creo que en todo el mundo, cuando los estudiantes no están en clases y están fuera en el patio de la escuela haciendo lo que sea. Durante este recreo los niños forman su propia sociedad, completa con el gobierno y una estructura de clase en el contexto de una escuela muy regular. Reses se estrenó en ABC el 31 de agosto del 97 y terminó el 5 de noviembre del 2001 con 127 episodios a sus espaldas y 6 temporadas en total. En 2001 Walt Disney Pictures lanzó una película para cines basada en esta serie, que era Reses the Schools Out. Fue seguida por una segunda película directa a vídeo, titulada La Banda del Patio, Navidad, el milagro de la calle tercera, ese mismo año. En 2003 se lanzaron dos nuevas películas más también directas a vídeo, La Banda del Patio ya están en quinto curso y La Banda del Patio vuelve a la guardería. Los personajes también hicieron una aparición en un episodio del 2006 de Lilo y Stitch, las series de Disney. Vaca y Pollo Vaca y Pollo fue una serie de televisión que sigue las aventuras surrealistas de dos divertidos hermanos animales. Vaca y Pollo a menudo son antagonizados por el tipo rojo, una versión animada del diablo que se hace pasar por varios personajes para poder estafar. El piloto original apareció como un episodio de la serie de demostraciones de animación What a Cartoon. La popularidad del corto original le permitió a Hanna Barbera darle luz verde a una serie completa, que se estrenó el 15 de julio de 1997. Originalmente La Baca y el Pollo se unieron a otro segmento llamado I Am A Whistle, que más tarde se separó y tuvo su propia serie de media hora, el 10 de junio del 99. La serie fue producida por Hanna Barbera Cartoons y fue nominada a dos premios en el. Vamos con Piper Ann, una serie que recuerdo bastante. Debutó el 13 de septiembre del 97 y finalizó el 18 de noviembre del 2000. Piper Ann fue la primera serie de televisión animada para Disney creada por una mujer y durante 15 años sería la única hasta que la estrella de Darren Neffy, Contra las Fuerzas del Mal, debutó en 2015. Narra las aventuras de una adolescente más o menos de 16 años que debe plantar cara a los problemas del mundo. Vamos con Denver, el último dinosaurio o Denver The Last Dinosaur. Una serie animada que fue producción estadounidense y francesa. Aquí voy a hacer un poquito de trampa porque esta serie no se emitió en 1990 o no fue creada en 1990 sino que es de 1988. Pero yo la vi en los 90 que fue cuando la emitieron en España. Así que para mí, aunque no sea creada en ese año, sí que entra aquí y quiero destacarla. Los episodios estaban enfocados a la amistad, la conservación, la ecología... Tuvo dos temporadas, aprovechando el auge de los dinosaurios que han tenido como por ejemplo En busca del Valle Encantado, pero que llegó Jurassic Park y se desvaneció. En 1993, esto provocó que la audiencia de la serie pues cayera un poco en picado. El 27 de agosto del 2018 se estrenó un reinicio en 3D de este personaje que realmente no he visto ni tengo ganas. Mirad los diseños. ¡Buah! Duke narra cada historia en su diario. El programa incorpora muchas secuencias de animación. La serie aborda numerosos temas como tratar de encajar, relaciones platónicas y románticas, autoestima, acoso y rumores. Muchos episodios se centran en los intentos de Duke por impresionar a su compañera y enamorada Patty Mayonesa. La serie se estrenó el 11 de agosto del 99 en la red de cable Nickelodeon, como el primer contenido animado original del canal, junto con Rawrats y con The Rain and Steve Bishow. La serie original consistió de 52 episodios a lo largo de 4 temporadas que se emitieron desde el 91 hasta el 94. En el año 96, Disney adquirió la serie, revisándola con varios cambios creativos y le cambió el nombre a Brand Spanking New Dog. Y transmitiéndolo durante 3 años, los sábados por la mañana, en ABC. Se convirtió en un espectáculo de primera categoría, inspirando varios libros, productos y un espectáculo musical en vivo, junto con una función teatral. La primera película de Duke fue el final de la serie, en el 99. Y lo que me gustan a mí los monstruos, ya sean de bolsillo o digitales, porque vamos a hablar ahora de Digimon. La serie de anime Digimon fue producida por Toei Animation y Bandai de Japón. A partir de 1999, la franquicia recibió un anime como la primera de las películas de Digimon, que se emitió en los cines de Japón. Originalmente se suponía que la película Digimon Adventure era una película corta, pero después de que se terminó el guión gráfico, se realizó una solicitud para que Digimon se convirtiera en un programa de televisión, que más tarde se convirtió en la base de Digimon Adventure. Varias series más se produjeron después del éxito de esta primera serie. También se lanzaron varias películas de Digimon, Features que se han lanzado en Japón, algunas de ellas con vinculaciones estacionales para sus respectivas series de televisión. Actualmente sigue generando series, videojuegos y películas. Y hasta aquí llegamos hoy, esta es la tercera parte de mis series de animación de los 90 preferidas. Ahora es vuestro turno, dejadme en comentarios cuál de estas películas habéis visto y cuál es vuestra preferida de las que aparecen en este vídeo. La banda del patio, vaca y pollo, Denver, Digimon... cualquiera de estas vale perfectamente. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like!